Cambiamos a diferentes niveles y vamos a entrar en el nivel de creer en uno mismo. Hemos comentado de alguna manera las creencias, cómo se van adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Las creencias son filtros, filtros que se ponen delante de nuestra mirada, son como gafas que nos impiden de alguna manera ver de qué color vemos el mundo. Por esas expresiones de es que lo veo todo negro o es que no veo futuro o yo veo brotes verdes o para mí la vida es maravillosa, tengo muchas expectativas. Cada una en función de los diferentes tipos de filtros que hay. Como hemos visto que tenemos, podemos ver el mundo de una manera. Lo único que cualquiera de los filtros que nosotros tenemos en nuestra vida, cualquiera de los filtros que nosotros tenemos en nuestra vida, condicionan nuestra forma de vivir y condicionan cómo nos relacionamos con el mundo. Condicionan cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con el cliente. La única cosa es que cualquier filtro, sea del tipo que sea, nos puede motivar o nos puede limitar. Nosotros evidentemente vamos a trabajar con las creencias, tenemos que saber cómo se forma y de dónde vienen las creencias, porque en la mayoría de los casos vamos a trabajar con creencias que nos suelen limitar la vida o nos suelen limitar nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Las creencias no tienen un sistema de ideas lógico. Fundamentalmente nosotros no hacemos un análisis lógico de todas las creencias. Ayer terminábamos antes de irnos, veíamos refranes del estilo de más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Cuál es el razonamiento lógico y científico que hemos hecho para hacer tal sentencia? Por eso, o tal afirmación. Por eso las creencias no están asentadas en un análisis lógico, matemático, científico, donde podamos decir, es verdad, es verdad que son el refrenero popular, el resultado de recoger toda esa sabiduría acumulada a lo largo de los años de la experiencia de muchas personas, pero no al cien por cien de las personas que han intentado hacer algo les ha salido siempre mal. Eso sería una generalización que se ha hecho. La mayoría de las empresas, ah, no recuerdo el porcentaje, pero el noventa y tanto por ciento de las empresas a los cinco años encerrados. Pero hay un porcentaje que sobrevive. ¿Podemos decir que todas las empresas a los cinco años encerrados? No. Podemos decir un número importante de empresas cierran. Ahora, si yo ya estoy pensando que a lo mejor en cinco años mi empresa va a estar cerrada, ¿para qué me voy a esforzar ahora al máximo? ¿Qué estoy haciendo? Poniendo el parche antes de que salga el grano. Y al final haré todo lo necesario para cumplir esa hipótesis. Muy bien.